Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Home Report de nuevo en laboratorio presentando este nuevo trabajo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparación, servicios y análisis electrónicos y miren que nos ha llegado pues de una ciudad esta caja con algunas partes de un concentrador de oxígeno el cual pertenece a un Millennium M10. Bueno, en este caso pues este equipo supuestamente está fallando trae una falla que ya está detectada y ahora pues hay que revisar más a fondo pues estos dos elementos tanto la válvula de intercambio de aire SPCA y también pues la parte de la tarjeta PCB de control y fuente lineal en este caso vamos empezando por el principio, ¿qué es lo que reporta? Pues lo que se reporta es que pues al cabo de algunos momentos, minutos, no sé, pues deja de esta válvula operar parece ser que se atora algo, quién sabe, y deja de operar. También el antecedente es que a 3 litros trabajaba más o menos bien pero si yo le subo 10 esa demanda no la puede soportar y también lo que pasa es que marca luz roja, marca luz roja, por aquí ya pusimos, marca luz roja y el equipo pues obviamente se hace inoperativo, ¿no? Regularmente el compersor sigue trabajando porque esto va directamente al switch, va acá en el primario, no tiene nada que ver con la parte de control y el pues el abanico va a seguir, el ventilador va a seguir pero la lógica deja de operar. Otra de las cosas que se comenta es que de repente y de pronto dejó de prender todos los focos, todos los focos dejaron de prender, ya no obedecían nada, ya jamás se volvió a encender pues ni los focos y obviamente ni la válvula. Bueno, eso ya se tuvo que corregir aquí antes de hacer la prueba en el concentrador porque para qué, si más o menos nosotros ya sabíamos que tenía, pues resulta que fusible 3, 100 miliamperios ya está abierto. Aquí tenemos el fusible original, el cual ya hemos retirado, hemos puesto uno de las mismas características y ahora sí vamos a hacer la prueba porque ahora sí ya van a encender los LEDs, ¿no? Entonces queremos corroborar, pues obviamente, digámoslo así, viene por dos fallas, ya quitamos una pero ahora nos vamos a entender con la principal de las fallas. Lo bueno es que contamos con un equipo que está en perfecto estado, oxigenando a 10 litros por minuto, alrededor de 94-95%, así que nos sentimos seguros. Ahora lo que vamos a hacer es, ya cambiando fusible, ahora va a prender muy seguramente y ahora sí probar la falla que se comenta. Ahí es donde viene lo bueno, como dicen, ¿no? Entonces, de momento y de pronto, eso es lo que estamos presentando en laboratorio, todavía no hemos revisado mucho que digamos la parte, pues de salida de voltaje de tierra switchada, ¿no? Por transistor vendría siendo estos cuatro donde va la válvula. Esta válvula tiene estas conexiones fast, se conectan aquí y obviamente lo que va a hacer, pues es hacer el tornado de voltaje para cada una de estas electrocoils o electroválvulas, ¿no? Aquí tenemos que esta es la SMC Indianapolis, una gran válvula que también incorporan los equipos Everflow. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es ya, ahora sí, irnos al grano, prender el equipo, montarlo a un equipo que está en excelente estado, que no sabemos que está en excelente estado, y de ahí verificar la falla que se nos reporta. Entonces, recapitulando, llegó con dos fallas. Al momento ya quitamos una del camino, cambiando fusible, y ahora nos entenderíamos con la segunda falla, que sería pues la falla más extraña, que parece ser que se rinde la válvula, si trabaja, pero como que no quiere y de repente ya marca la luz roja y ahí todo ya pues queda con esa falla, ¿no? Entonces, vamos a deducir de qué se trata, si sea una válvula de alta o baja presión, que vendría siendo las vertientes de falla de los concentradores de oxígeno, y bueno, todo eso lo vamos a empezar a deducir en el camino. Muy bien, estamos aquí en Electronics Sound Reproduce, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.